Yo tengo vocación de Dora la Exploradora, por eso llegué, porque la caseta estaba allá, la cambian la última hora para acá y no ponen la pancarta. Son las quejas ciudadanas, aquí la ciudadanía que vino desde muy temprano a levantarse a votar, no llegaron y no estaba abierta la caseta donde tenía que estar, entonces, bueno, aquí los ciudadanos, en todo el estado tengo registros de que no es la única casilla donde se está presentando esta situación. No tengo todavía un reporte total, tengo básicamente algunos que me han comentado, sin embargo, bueno, pues este fue el tema de enterarme, porque pues es la casilla en la que yo voté, me dijeron después tantito, porque todavía no ha habido. Pero acuérdate que se redujeron el número de casillas, de las más de 4.000 que hay en el estado, hay únicamente 1.500, entonces, varias casillas están registrando varias secciones electorales, en este caso hoy me tocó votar en esta casilla. Para que la gente venga a votar, si se fijan hay mucho ánimo, ciudadanos, la ciudadanía está acudiendo a votar, y aquí está la gente haciendo fila, y pues es lo más importante, ¿no? Vemos que la ciudadanía está acudiendo a esta consulta tan importante, histórica, para la democracia participativa de nuestro país. Pues lamentamos que el INE haya tenido estas fallas en el proceso de instalación de las casillas. ¿Qué opinan de que le mandaron bajar una publicación, gobernador, el INE, precisamente a la Junta Local? Atacamos lo que nos establezcan las autoridades. ¿Le comentaron en su lado de alguna sanción o algo? Pues hasta el momento no, y en caso de que me sancionen por apoyar y respaldar una consulta, y la participación en una consulta tan importante para nuestro país, histórica para nuestro país, apoyando, por supuesto, al presidente de la República. ¿Qué participación espera, gobernadora? Bueno, la verdad es que nosotros lo hicimos con el ánimo de motivar a la ciudadanía a salir a participar. Esa es una jornada electoral histórica, se está promoviendo la democracia participativa. Entonces, bueno, es un procedimiento, es un proceso que no se había vivido antes en nuestro país, y lo hicimos en ese ánimo de motivar. Bueno, bueno, ya, si el INE dispuso medidas cautelares y bajar las publicaciones, pues bajamos. ¿Le preocupa esto del INE? ¿Traemos un orden? Lo preocupa, estamos atendiendo las disposiciones del INE, lo hicimos de manera inmediata. ¿Pero consideran que el INE no cumplió con la suficiente información o publicidad? Por supuesto, no hubo publicidad, no hubo publicidad por parte del INE, no se publicitó este ejercicio como debió de haberse publicitado. Se tuvo que recurrir, ¿verdad?, a que la misma ciudadanía hiciera lo propio para que la ciudadanía estuviese enterada. Sí siento que a las autoridades electorales les hizo falta publicitar más esta jornada electoral. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo una amplia respuesta por parte de la ciudadanía. Ustedes mismos fueron testigos de cómo estaba la fila desde muy temprano. La gente le cambiaron la casilla, ¿no?, para empezar. Inconsistencias. Inconsistencias, así es. Que no nada más están en Mexicali, ¿no? Esta a mí me toca porque, pues, es mi casilla, pero está pasando en todo el Estado. El abstencionismo ha sido el rey en todas las elecciones. ¿Qué va a pasar? Tú sabes que Baja California es una de las entidades federativas con mayor abstencionismo, lamentablemente, y en ese sentido hay que seguir motivando la participación. ¿De qué se está dejando los ciudadanos para que la ciudadanía participe en esta y en todos los procesos electorales? Las juventudes no se ven como que se ven más los adultos mayores. ¿Qué opina usted al respecto? Es importante seguir motivando a la juventud, a las juventudes, a participar en los temas públicos, a participar en los procesos electorales. Sin duda, esta es una tarea, un reto que tenemos como autoridades en todos los niveles, el de seguir propiciando que las juventudes se motiven, ¿no? Se motiven y participen en todos los temas de interés público y de trascendencia para nuestro país. ¿Ha sido usted notificada por la autoridad electoral de alguna queja o denuncia en su contra en este proceso violentario? Sí, la de ayer. ¿La de ayer solamente? Hasta el momento entiendo que sí, y otras por el evento de mujeres en Ciudad de México, entiendo que fue por ese evento, pero realmente han sido pocas. También hace un par de semanas le ordenaron retirar tres anuncios del Twitter. Sí, bueno, se retiraron. Así es. A Ciudad de México, efectivamente, porque tengo una reunión el día de mañana con el presidente de la República por el tema de la vacunación. Pero como ustedes saben, pues los vuelos, las rutas, no hay muchas rutas a Ciudad de México, entonces tengo que reablar hoy en el vuelo de las 11 de la mañana. ¿Pero estará en los festejos en caso de que se realice algún festejo, si los resultados son positivos? Pues si nos toca estar allá por la agenda que tenemos el día de mañana y que por obvias razones tenemos que viajar desde un día antes por los retrasos que de repente se puedan llegar a suscitar y más vale prevenir que lamentar, pues si nos toca estar allá, pues vamos a aprovechar para ver si hay algún tipo de festejo. No, pero lo desconozco ya. Ya.